En este pozo, ubicado en la vía entre Bucaramanga y Matanza, fue el sitio donde ayer en la mañana este hombre, identificado como Gina Alexander Ortiz, se lanzó al río para intentar cruzarlo. De la mañana quisieron venir a paseo junto con una hermana y otros amigos y él decidió bañarse en el río Suratá, pero este río en estos momentos de invierno está muy abundante el agua y muy peligrosa. Solo que la corriente lo arrastró sin que hasta el momento haya noticias de su paradero. Acá ya que es una zona de turismo, de banearios, sí quisiera recomendarle a todos los pueblos, especialmente a la comunidad del norte, que en estos momentos si han de venir no se metan al río. Acá este río siempre en los noviembre y diciembre siempre ha habido mucha gente ahogada. Las labores de búsqueda de la defensa civil y la unidad de rescate de la policía se han extendido hasta el corregimiento de Bocas. Los voluntarios y funcionarios de la defensa civil seccional Santander, con el apoyo del grupo Ponalzar de nuestra Policía Nacional, se encuentran desde el día de ayer realizando labores de búsqueda y rescate de Gina Alexander Ortiz Sandoval, de 33 años de edad, reportado como desaparecido por inmersión en aguas del río Suratá. La policía y la defensa civil seguirán con las labores de búsqueda del hombre desaparecido e invitaron a la comunidad del sector a apoyar los operativos.